El siguiente compacto es una presentación de Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. Pedidos al 43450160 o al celular 094-760-011. Vamos a ver Rampla, Leandro Méndez, un hombre que ha crecido y mucho en su rendimiento y que puede ser clave hoy frente a la pelota. Mueve Méndez, ya está en marcha el partido, balón atrás para Rey. Le va a pegar Maizyambi en el centro, en el punto penal lo podía Perera, dice Manrique que la tocó Perera. Dice Manrique que la tocó Perera, por lo tanto da un tiro de esquina. Viene el centro, va la pelota a caer por allí, en el punto penal solo Rizal a cabezazo. Gol, gol de Juincan. Apareció Juana Rizal a Balaga en el minuto que 11 de partido abre la cuenta Juincan, Juincan 1-1 Rampla 0. La previa de ese cabezazo, no sé si no hay un empujón para sacarse la marca de encima. Será materia de análisis en agenda deportiva el próximo martes. Sin embargo, el cabezazo está más que bien colocado, cercano al ángulo del arquero Marcos Hernández para la apertura del marcador. Caen goles ahora. Agua por allí estancada, le va quedando Rizal a Balaga, que le va a pegar, rebotó, le queda Rey, la busca Rodríguez, está el bordelar y después está el segundo, remató a las manos de Marco Hernández. Para el partido Manrique en este momento. Por ahora creo que lo para un rato, ¿no? Retomamos. Estaba suspendido el minuto 24, eh. Busca el empate Rampla, viene al centro, segundo palo, muy pasado, la tiene Mendra, bajó al medio. Pereira está, Pereira está, cabezazo. Rodríguez, Rodríguez. Ah, no tocó Rodríguez. Solo palo fue. Pensé que le había tocado primero Rodríguez, eh. Finalmente pegó en el palo, lo tuvo Rampla, Martín. Y por esta vía Rampla inquietó por allí, exigió al Guar Rodríguez que tuvo que proteger su ángulo superior de derecho. Vendrá el envío de Tamareo. Viene el centro, es bueno, se cerró. Ay, 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 creo que más de un corazón se paró. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Va el envío, segundo palo por allí, cabezazo a Rizal a Balaga, que golazo. Gol, golazo de Juincan, golazo de Juincan a Rizal a Balaga. Ahora sí, con un cabezazo desde el borde del área prácticamente, la colocó abajo en un rincón. Saca provecho de la pelota quieta Juincan que gana 2 a 0. La receta de la casa, el cabezazo de Rizal a Balaga para el gran centro de Ricardo González. La pelota tendida, con potencia, para tratar de desviarle por allí. Saca 2 de ventaja ahora Juincan. La tiene por segundo palo, giró bien, se mete en el área. Última zona, está el descuento, el toca en medio, a las manos de Rodríguez. Nieves, quinta está capar, escapa de dos, falta contra Nieves, estero, libre para la rampla. ¿Cuándo final? Ah, mire usted, final, dice Manrique. Final de los primeros 45 minutos de un accidentado primer tiempo. Volvemos a la colonia Adamón para los segundos 45 minutos que ya van a comenzar en este preciso instante. Pita Manrique en marcha el segundo tiempo. Recordar, gana Juincan 2 a 0 con dos goles justamente de ese hombre que le pegó la pelota. A Rizal a Balaga. Le queda Nieves. A ver qué hace. Tocó para Leandro Mendes, la dejó pasar para Barreto. Está dentro del área, le va a pegar de zurda. Le pegó. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca, cerca. Cerca en una de las chances más claras que ha tenido Rampla. Después de lo que fue el cabezazo en el travesaño ha sido lo mejor que ha generado el equipo de Rampla. Le va a pegar Piri, busca el descuento Rampla. El centro es bueno, el centro es bueno. Cabezazo, espectacular. Espectacular la volada de Luis Rodríguez. Para mandar el balón al tiro de esquina Martín. Otra vez lo tuvo Rampla. Vendrá el tiro de esquina, lo hicieron corto. Va al centro Silva, segundo palo. Cabezazo de Mendes hacia abajo. Tapó el portero. Tapó Rodríguez, insiste por allí. Y Méndez González que la manda al tiro de esquina. Metieron allí el balón para José Barreto. Rebota, le queda Facal. La tiene Facal. Facal que levanta para José Barreto. Cierra los caminos. La recupera Facal. Está al borde del área. Busca la falta. Tocó para Silva. Está dentro del área. Cayó Silva. Penal. Es penal. Y Belarmino se va. Mire usted. Penal para Rampla, pero no marcó. No marcó el punto penal. Yo pensé que había cobrado la falta. Penal para Rampla. La falta fue contra Silva. Le va a pegar Barreto. Atención. Busca el descuento Rampla. Pita Manrique. Va Barreto. Va Barreto. Va Barreto. Va Barreto. Va Barreto. 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 Le pegó. Tapó Rodríguez. Tapó Rodríguez. Le queda Silva. Alto. Alto y afuera. A Tapó Rodríguez. Y esto también vale un gol. Sin lugar a dudas. Ni siquiera desde el punto penal. Pudo Rampla romper el cero en el arco del Gua. Va Maizena a tratar de sacarlo lo más lejos posible. Y en este preciso momento, brazos al cielo de Manrique. Final de estos primeros 90 minutos. Vale decirlo porque esta historia tendrá revancha. Ha ganado Juincan 2 a 0. Con los dos goles de Arrizabalaga en el primer tiempo. A los 11 y a los 33. El equipo de la Colonia Alonso Montaño pega primero.